Saludos por allá a toda la gente que nos está acompañando A la raza que ando pisando por allá A la gente de Juchitepec A la gente de Tenango del Aire A la gente de Ozumba A la gente que viene por allá de Ferente de los bares con cariño Me invitamos por aquí a una chica que se quiere bailar Vamos a invitar con la que se venga a bailar Para regalarles un disco A la chica que se animen a bailar Vamos a regalar algo de lo más reciente de Auténticos Reyes de la Banda Para que se venga a bailar Seguimos avanzando, nos vamos con más música Somos los Auténticos Reyes de la Banda Y esto que dice Sena Gamale Comerciales Sacan tú, sacan tú, sacan tú Y meten, emite, emite, emite Sacan, 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 sacan Hola, meto, con la saco Por la meto, con la saco A la un hitting joven a eso, a la un perdu po afuera Para la un hitting pa lo colieto, para趕ito afuera Para adentro, a adentro, pa forralo, pa adentro, pa afuera ¡Suscríbete al canal! Por la tango, por la adentro, por la tango Vamos alegrame adentro, vamos alegrame adentro, vamam alegrame adentro Si te Ed작 ha dado mi corazón rebelde Hermosa Te lo he enseñado Saca, 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 s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!